Di que tú eres la más fresca, despégate en mi teta, maneta, soy la mente maestra Canta como blanca y yo rapeo como prieta, vamos a cambiar de piel que tú no la representas Créeme que tú no la metes y esto es pa' que me respete, móntate en este cohete Pa' que sienta al lado de este, oh, no me interrumpa No, que te voy a llevar pa' mi área, a ver si tú eres un puentuario Oh, 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 oh Porque es que no prenden, ni mirando prenden Bobo lo que hay pa' to' la que venga y se cruce, le apagamos las luces Abogalítica Aquí no se hace mímica